Como todos los años, la Asociación de Viudas Santa Mónica realiza una exposición con las labores que se han ido acabando durante el otoño, el invierno y la primavera. Se trata de trabajos, como explicaba su presidenta, que son el resultado de un gran esfuerzo. Son obras que algunas han durado hasta dos años, hasta terminarlas, y esto es para valorarlo. Esta tarde me he enfadado porque le he dicho, ya tenemos la exposición puesta, vete luego por allí a verla, y dice, va, y ese desprecio con los trabajos que aquí hay, porque esto es para venir y verlo, y valorarlo, valorar el trabajo, el esfuerzo que aquí hay. La primer teniente de alcalde y presidenta del Patronato Municipal de Cultura visitó esta exposición de trabajos, en muchos casos muy difíciles, y valoró positivamente las actividades que la asociación promueve desde su sede. Bueno, pues por todo ello, desde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan no podemos hacer otra cosa, sino que seguir apoyando a la Asociación de Viudas de Alcázar de San Juan. El alcalde se compromete a seguir manteniéndolo, y bueno, nosotros como equipo de gobierno, seguir trabajando, ayudándolas, hoy estando con una pequeña labor, estando aquí con ellas, esta tarde, en esta magnífica exposición, porque de verdad lo decía Antonia. La exposición recoge sobre todo labores de costura, que las componentes de la asociación realizan con técnicas y habilidades que corren hoy día el peligro de perderse. A mí me gustaría que para este año que viene, aunque no fuesen de la asociación, algunas se animasen a venir miércoles y viernes por la tarde, un ratico, y les podíamos ir enseñando estas labores que hacemos, que aprendan, porque claro, esto si no se va a terminar, y a mí me da pena que se termine. Esta asociación no solamente realiza labores de costura durante su curso, sino actividades como la gimnasia, o juegos como el bingo de los jueves, la pintura, o los viajes culturales. Hemos estado en Burgos y en Logroño, precioso, un viaje precioso, hemos visto más monasterios, madre mía, lo que hemos visto de monasterios, y muy bonito, muy bonito. Y ahora ya tenemos el viaje a Ruidera, un día que vamos todos los años a Ruidera, vamos allí a la piscina, y luego ya tenemos el día de Santa Mónica, y ya terminamos hasta que pasa la feria, y luego ya después de la feria, pues se va a volver a empezar otra vez. 92 mujeres integran actualmente la Asociación de Viudas Santa Mónica, que tiene su sede desde hace más de 20 años en el antiguo cuartel de zapadores ferroviarios, junto a la estación. En la exposición abierta actualmente, además de mantelerías, una de las cuales se sortea, hay cajas, pinturas en tela o bolsos.